Hola, gusto saludarte. Soy Zutelia Sevilla, la directora ejecutiva de World Trade Center Valencia, Venezuela. Nuestro World Trade Center tiene una vocación de ventas porque está asociado al principal centro de convenciones de nuestro país, del Hotel Xperia World Trade Center Valencia. Desde acá diseñamos, proponemos y ejecutamos actividades con propósito de desarrollo empresarial que han tenido impacto no solamente en la región sino a nivel nacional e incluso internacional. Estas actividades son presenciales, híbridas y virtuales. Así que te invito a incorporarte a la comunidad de empresarios de World Trade Center Valencia. Síguenos, arroba WTC Valencia. Allí está toda la información. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!